Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado resolvieron en sesión pública el primer bloque de impugnaciones relacionadas con la elección de diputados y ayuntamientos que tuvo lugar el pasado 7 de julio. Este primer bloque comprendió 12 juicios de nulidad electoral, dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de revisión. El magistrado presidente Edgar López Pérez indicó que, aunque la fecha límite para resolver es el 5 de agosto, el Pleno decidió resolver antes por la importancia y por el compromiso que tiene el Tribunal con los ciudadanos zacatecanos para proteger la decisión que tomaron en las urnas. Este primer bloque de impugnaciones arrojó la validez de la elección del ayuntamiento de 12 municipios, la anulación de la votación de una casilla de Luis Moya Zacatecas, la inelegibilidad de una regidora electa para el ayuntamiento de Juan Aldama, así como el desechamiento del recurso de revisión de Nochislán y el juicio ciudadano de Panfilonatera.